hola hola hoy les voy a enseñar a hacer a decorar esta malla mira una simple malla la vamos a transformar así con estas como si fueran unas flores miren qué belleza y lo mejor súper fácil de hacer esta idea está espectacular y súper sencilla entonces qué tal si nos vamos al paso a paso entonces aquí tengo esta malla es blanca o como un color hueso pero usted la puede trabajar del color que quiera incluso estás como de velito pero también puede ser esa que es que viene con huequitos entonces vamos a empezar a trabajarla simplemente voy haciendo pliegues mire así miren qué fácil entonces 1 2 3 4 5 6 vamos 7 8 9 voy corriendo acá 10 11 12 corro 13 14 15 y 16 vamos a hacer 16 pliegues ahí y ahora voy a cogerlo aquí del centro y voy a utilizar acá un alambre esto es alambre dulce lo consiguen en ferreterías si si la mallita es con huequitos pues más fácil de irla metiendo entonces está como es de velo pues voy voy lo metiendo así por de a pie para que me quede fácil entonces voy metiendo aquí el otro el otro y así todos los pase aquí todos entonces simplemente vamos a hacer un nudo a envolver acá así con cuidado de no irse a chuzar pueden utilizar también de eso limpia pipas si la si la malla de huequitos así bueno ya le cortamos aquí estas puntitas con un corta frío vamos a quitarle acá y estas puntitas las vamos a voltear hacia adentro para no irnos a chuzar así esto queda como si fuera una florecita bueno miren qué belleza ya la acomodamos acá y miren como queda de linda entonces la idea es seguir trabajando la misma malla entonces vamos a dejar aquí un espacio más o menos de una cuarta y empiezo con otra flor entonces si queremos que nos quede todas igualitas entonces vamos a cogerla así miren entonces cogemos una hacia allá así que no nos quede tan ancha miren más o menos de una de una falange así y sigo así miren que ahí me van quedando todas igualitas miren cuento las mismas 16 ahí ya llevo 4 y sigo hasta llegar a 16 voy acomodando ahí ya terminé aquí con los 16 pliegues le coloque el alambre así como le pusimos a la otra simplemente vamos a entorchar ahí y a cortar cortamos y llevamos los alambres siempre hacia adentro para no irnos a chuzar bueno miren qué belleza y así sigo sigo la misma secuencia otra vez la cuarta dejo acá si ustedes quieren dejar más espacio pues entonces dejan dos cuartas y hacen la otra flor lo largo que la quieran hacer o que tengan su su malla entonces voy a seguir aquí con la otra bueno miren qué belleza de malla y súper fácil de hacer para adornar nuestro arbolito o bueno alguna guirnalda aquí también las podemos hacer solitas miren le coloqué esos y más pliegues este tiene 22 pliegues para que me quedara así más repolludita miren qué bonita también para poner en un centro de mesa un adorno bueno esta esta sí la hice de 16 no más miren miren acá entonces bueno yo creo que se las voy a mostrar en el arbolito y así quedó en el arbolito miren qué belleza la verdad que se ve súper elegante yo estoy encantada espero que ustedes se animen también a hacerlo y recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta la próxima chau chau